Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estés conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de llanto mi corazón Está lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntar qué fue de ti Qué fue de ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo